Ah, bien. A mí comer me gusta. Y follar también. Claro, eso lo combinas, haces un combo y frías todo el sabor es en tu boca. Entonces, claro, esa idea quedó almacenada en mi subconsciente, letárgicamente. Y un día normal, que estábamos terminando de cenar, y cuando digo un día normal, me refiero a un día normal. Normal. De esto que te levantas y dices, ¿qué día tan normal? Pues así, normal. Estábamos terminando de cenar, yo estaba recogiendo la mesa porque iba a fregar, porque soy bastante mandilón, y me dice, me dice, sí me voy a decir el nombre, me dice Camino, que era la novedad que tenía, me dice, ¿trae el postre? Yo, sí, mi amor. Voy a la nevera, la abrí y veo un bote de rodajas de piña en amíbal y entonces mi mente entró en otra dimensión. Lo siguiente que recuerdo es estar en pelotas delante de la nevera, empalmadísimo, o sea, en máximo grado de elección, ¿sabéis qué es? Morcillona, semiereca, ereca, imperial e imperial con brillo, es el máximo. Esto lo podéis mirar en internet, yo lo descubrí el otro día, lo descubrí el otro día, te lo juro, imperial con brillo, yo decía, ¿y esto de imperial con brillo qué será? Y por lo visto es cuando los grandes estallan. Bueno, pues eso, estaba yo con mi imperial con brillo y pelotas delante de la nevera enchufando rodajas de piñas, que todo el mundo dice lo mismo, ¡ay, que la mujer de las rodajas es así! ¡Pero la de sí! Así que me puse siete latas de piña, ocho, ya no recuerdo, y me presenté, me presenté en el salón con, con la brocheta, con la brocheta de postre, todo eroticón, ¿no? Y le digo, cariño, aquí tienes el postre. Y ella estaba, pues, quitándole los dedos a la mesa, ¿no? ¿Se puede saber qué hace si no lo arrumar? Automáticamente, sostiene la piña y desapareció, claro. Con lo cual, no solo me la chuparon, sino que tuve que embretar el suelo, los perros sobre los palos, que esos son muy humillantes. La mía hija de puta, que curraba conmigo, la mía hija de puta, que curraba conmigo. Al día siguiente, llegó al curro y no se le ocurrió el reloj, no sé qué decir. ¡Ay, que no lo sabéis! ¡Ay, pues, ¿qué se hace? ¿Sabéis en las películas cuando el policía abre la taquilla y le salen kilos y kilos de condones o de cosas? Pues lo mismo con la piña. Y a día de hoy, por eso estoy y a día de hoy, ¿sabéis?